Antonio Mir, presidente de la Superliga, la LNB. Antonio, una nueva temporada de esta Superliga, de la LNB. ¿Qué nos trae de nuevo? Bueno, lo nuevo, el formato de competencia, una fase de eliminación ampliada, a dos rondas, donde los equipos que lleguen a la fase de eliminación estarían jugando 24 partidos para cruzar a la serie semifinal, que sería la cifra más grande de partido en la historia de la Liga. La innovación del fin de semana de las estrellas, que se estarán jugando ya no solo un juego, sino todo un fin de semana. Y lo que es el salón de la fama de la Liga Nacional de Balonceto, donde en esta primera etapa, que será de manera, el salón será virtual dentro de nuestra página web, exaltaremos tres jugadores, un entrenador y una persona que haya aportado a la Liga. Antonio, ¿qué persigue la Liga con todos estos incrementos de partidos y todas estas innovaciones? Realmente la Liga lo que quiere en el futuro inmediato, poder consolidar una Liga de cinco meses, y por eso es muy coerciendo palatinamente, pero el propósito real es poder consolidar como una Liga de cinco meses. Para que la gente tenga una idea, ¿de cuántos partidos estamos hablando que habrá de diferencia con relación a la temporada pasada? Bueno, este año se jugarán 106 partidos, estamos hablando cerca de 22 partidos más que el año pasado. ¿Qué cosas entiende usted que ha sido el impacto principal que ha tenido la Liga para tener un aumento en la fanaticada, ya que hemos visto en los últimos años ese incremento del apoyo de la fanaticada del baloncesto? Se ha trabajado para el fanático. Nosotros entendimos el concepto de que el fanático es lo primordial en esta Liga, y hemos hecho los estudios de buscar lo que realmente el fanático quiere. Le hemos llegado a través de redes sociales, las plataformas que realmente se están usando ahora mismo, y se abrió ese abanico, y el fanático ya aceptó lo que es la LNB como tal. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.